En un rin de boxeo fue convertido la plazoleta de San Francisco por dos estudiantes del colegio José Eusebio Caro. En un video grabado por un aficionado se observa cómo estos alumnos agreden físicamente a la vista de una parte de la comunidad estudiantil. Esta situación ya se ha presentado recientemente y ante el llamado que hacen los padres de familia a la Policía Nacional para prevenir que estos hechos se continúen presentando, las autoridades manifiestan que ya adelantan un diálogo con la institución para que se garantice su presencia en la hora de ingreso y salida de la jornada académica. Nosotros estamos realizando un acompañamiento en el momento en que los estudiantes salen o terminan su jornada estudiantil, se realiza el acompañamiento. Pues obviamente, como son tantas instituciones educativas, el pie de fuerza no alcanza para cubrir todas estas instituciones, pero sí estamos dando prioridad e incluso ya con este caso del día de ayer vamos a reforzar ahí lo que es el tema de presencia, tanto en el ingreso como en las salidas de esas instituciones. Asimismo, el Grupo de Protección Infantil hace un llamado a los responsables de los menores para que también sean partícipes en la medida en que estos comportamientos sean controlados desde casa y así evitar consecuencias lamentables y sanciones tanto por parte de la institución como también por lo estipulado por la ley.